Estimados alumnos de la estrella Un fuerte abrazo, les habla Sensei Humarín Esperando que se encuentren muy bien en casa Cuidándose obviamente con los respectivos protocolos sanitarios Recuerden que todavía estamos en el periodo de pandemia Por tanto nos debemos cuidar Esto no se ha acabado, así que tienen que usar su Demétrico de protección funcional, lavado de mano y todo lo demás Así que vamos a darle comienzo Dar el comienzo en este caso A la clase de Karate 2 Formativo, cierto Hoy día nos toca combate deportivo Y hoy día va a ser una clase un poquito más técnica, cierto Voy a mostrar algunos videos Desarrollados de conceptos De Karate deportivo para que ustedes se vayan Familiarizando con temas De La competencia Del Kimité Así que vamos a dar comienzo a Esta clase Quiero agradecer A la Seremi del Deporte, cierto A la Gobernación Regional De O'Higgins, cierto La Provincia de Cardenal Caro y de todas sus comunas A ver la posibilidad de desarrollar este taller Totalmente gratuito Es como llevar el dollo a las casas Recuerden que todavía estamos en pandemia Y debemos cuidarnos Por tanto Insto a ustedes Para que puedan realizar Este taller formativo Y que lo hagan junto con sus papás Con sus hermanos Para que vayan practicando Recuerden que una de las metodologías Para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico Es el deporte Entonces La Gobernación Regional Los invita, cierto Y la Seremi del Deporte Los invita a realizar actividades físicas Dentro de la casa Para poder Potenciar nuestro sistema inmunológico Y mantener también los cuidados De los protocolos sanitarios Que corresponden Que nos entrega el Ministerio de Salud Así que Vamos a dar comienzo a esta clase Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.